Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 24 Horas. Como ven en sus pantallas, tenemos a nuestro equipo al sur de Goyequil desplegado. Se trata de Alex Vargas, quien nos cuenta sobre un tema muy importante. Sí, efectivamente, sobre un asesinato de dos hombres dentro de un vehículo. Así que, Alex, buenos días. Danos un avance a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días, compañeros, amables televidentes que se enlazan a esta hora de la mañana para estar bien informados. Así es lo que ha ocurrido en este sector de la 34 y Rosendo Avilés, suburbio de Goyequil. Precisamente dos sujetos quienes viajaban en un vehículo fueron asesinados con varios impactos de bala por parte de sicarios quienes los venían siguiendo a bordo de una motocicleta. Todo esto en presencia de ciudadanos que estaban en este populoso sector del suburbio de Goyequil. La gente alarmada, al menos mientras estas personas que estaban en el interior de este vehículo algo de movimiento presentaban. La ciudadanía mencionaba que había que llamar inmediatamente al personal de rescate del cuerpo de bomberos GQ-911 porque mencionaban que estaban con vida. Pero inmediatamente después de segundos fallecieron. Es lo que ocurrió aquí en este sector del suburbio. Ya tendremos mayores detalles, compañeros. Así que, amables televidentes, sigan con nosotros. Estaremos pendientes. Pero además, esta madrugada se registraron dos explosiones en el sector de Villa Bonita, norte de la ciudad. Sí, producto de estas explosiones, un vehículo y una vivienda resultaron afectadas. En pocos minutos más les tendremos detalles de lo que ahí ocurrió porque se encuentra ya en el punto nuestra compañera Vanessa Robles. 5 y 56 de la mañana. Empezamos inmediatamente con un resumen de las varias muertes violentas que se registraron este lunes en la zona 8. Que ya lo sabe, comprende Goyequil, Durán y San Bruno. Lo más curioso, o tal vez lo más indignante, es que estos, algunos de estos asesinatos se registraron incluso en las parroquias en el territorio que ha hecho. Las muertes violentas en la zona 8, comprendida entre los cantones Goyequil, Durán y San Borondón, no cesan. Y los últimos hechos se registraron en apenas tres días, decretado el estado de excepción. En esta y dos provincias más. Temprano este lunes, en Bastión Popular, perteneciente a la parroquia Pascuales, donde incluso hay toque de queda. Sujetos asesinaron a un joven de 14 años. Testigos aseguran que estas personas obligaron a bajar al menor de edad de una trisimoto, para propinarle un disparo en la cabeza, lo que ocasionó su muerte. Su cuerpo fue llevado hasta el laboratorio de criminalística. Por otro lado, sicarios asesinaron a un sujeto en el cantón Durán. Aparentemente, de los primeros informes, se trataría de un ajuste de cuentas. Y horas después de este mismo lunes, un sujeto fue encontrado embalado en un edificio de apartamentos, ubicado en el centro de Guayaquil. Ya parece que ya tiene varios días. Tuvimos una llamada telefónica a la E1 de 11, en donde manifestaban que en el cuarto piso, en la lavandería, había unos dolores pétidos. A lo que fue la policía, y verificó que se trataba de un caráver totalmente envuelto en sábana y atado con sogas de esta sábana. Que por el momento se desconoce la identidad de la víctima, y que serán las investigaciones también por parte de la policía, quienes determinen el móvil de este nuevo crimen. Hasta ahora se contabilizan 465 muertes violentas en esta jurisdicción, y más de 10 se han registrado, tan solo en este fin de semana decretado del estado de excepción, que busca acabar con la ola delictiva. En tres provincias del país. Y un sujeto fue asesinado con 16 impactos de bala, mientras transitaba en el sector de Las Higuanas, noroeste de Guayaquil. Según la policía, los sucarios se movilizaban en un auto negro, quienes luego de disparar, tuvieron relación. El fallecido de 29 años tenía varios antecedentes delictivos. Sí, efectivamente, de acuerdo a las versiones que indicaron los moradores, era un vehículo color negro, el cual está trabajando en la información el personal del eje investigativo para tener más resultados. Tenían procesos penales, los cuales están verificando el personal del eje investigativo, para poder establecer las posibles causas de este hecho delictivo. Y tal como les habíamos contado desde el inicio, dos personas fueron asesinadas con varios disparos en las calles 34 y Rosendo, Avilés, suroestre de Guayaquil. Y hacemos contacto con Alex Vargas para que nos entiende la información. Y ella nos contaba un poco lo que habría ocurrido, pero queremos más detalles. Adelante. Sí, qué tal, qué gusto. Vengan que queremos mostrarles algo muy importante, precisamente aquí en las calles 34 y Rosendo, Avilés. La huella de frenada de este vehículo en horas de la noche, cuando se reportó prácticamente, esto eran las 22 horas con 30 minutos, según lo que mencionan los moradores. Esta es la huella de frenada, y venían de sur a norte, precisamente en este sector, y aquí es donde llegó ya el vehículo, donde el conductor no pudo seguir conduciendo este carro, donde prácticamente la moto, con los dos ocupantes, los sicarios, vienen disparándole a estos dos sujetos que iban en el interior de este vehículo. Esto, por supuesto, alarmó a toda la comunidad en este sector, del suburbio de Guayaquil, y como ustedes pueden apreciar imágenes, dispararon mientras ellos circulaban, y estaban con los vidrios arriba. Aquí está toda la huella de los vidrios en este sector. La comunidad, en sectores de esta zona de la 34 y Rosendo, Avilés, alarmada. Quien más paró la marcha de otras calles que iban en sus vehículos, en todos los carros, y las personas también que circulaban, que estaban ya dirigiéndose a sus domicilios, a sus casas, al menos los audios que se muestran es que estos sujetos ya lo venían siguiendo a este carro. No los conocen a los ocupantes de este vehículo que fallecieron, la gente al menos intentó hacer algo llamando al ECU 911 para, de esta manera, llegar a una ambulancia y prestarle el auxilio inmediato, pero fue imposible. ¿Quién más decía de llevarlos a una casa de salud? Pero no, no querían tocar nada al respecto para que de esta manera, personal de inteligencia de la Policía Nacional, de Criminalística, de UNASED, puedan llegar hasta este sector, y realicen, por supuesto, las pericias que corresponden. Ahí está la huella de frenada, aún permanecen los vidrios, la sangre, por supuesto, y desde luego la preocupación y la alarma por parte de muchos ciudadanos. Dicen que la situación está terrible. No los conocen, no quieren dar detalles con exactitud por parte de los nombres, la identificación, si tenían antecedentes penales quienes iban a bordo de este vehículo. Noten ustedes, fue en este sector de la 34 y Rosendo, Avilés, prácticamente el reporte de las 22 horas con 30 minutos cuando este vehículo venía de sur a norte ya para dirigirse a la avenida principal de La Portete. Fue en este sector donde el conductor ya no pudo seguir conduciendo y la ráfaga de balas, varios impactos, tanto para el conductor como para también el copiloto en este sector. Pero vamos a ver si abordamos al caballero que a esta hora de la mañana sale de su domicilio para dirigirse a su lugar de trabajo. Caballero, terrible lo que está ocurriendo en el sector. Sangre, vidrio, una ráfaga de balas mientras un ciudadano venían sicarios y mataron a estos personas. ¿Por qué? Desconocieron. ¿De dónde vino usted? Ahorita vengo a la 37 Rosendo, el Emi. ¿Y a varias cuadras? Sí, dos cuadras, más o menos, con dirección a mi trabajo en el hospital de Guayquil. Para mí esto es novedad. Para mí esto nunca había sucedido en este sector, pero lamentablemente tocó pasar en este sitio. Sabemos también que usted mientras viene caminando está mirando a todos lados. Eso es otra que también que si yo por A.O.B. venía en este momento, Dios no quiera, me puede haber cayido en alguna, también alguna bala a mí, se ven queriendo inocentemente saliendo de mi domicilio hacia el sitio de trabajo. Claro. Y hay algo importante en este sector muy populoso. 10 de la noche, 11 de la noche y todavía hay movimientos de personas, ¿no? Aquí, aquí hay cualquier cantidad de movimientos porque aquí hay muchos sectores, los señores cuidan vehículos, aquí en la esquina, cuidan carros, aquí hay movimientos hasta las 10, 11 de la noche. Han exaltado a los sicarios, no ven nada en el momento de cumplir con su misión de asesinar, no están viendo si está un niño en la esquina, una señora. Ahorita ellos no están viendo nada, ellos lo que hacen es dispararnos más y ellos no miden las consecuencias, quién está a sus lados, a sus alrededores, pero así es la vida, hermano. Ahorita ya está, es una asesora, todo este sector del alcheo de Guaquín y ahorita ya no se puede ni salir de la casa, da miedo, da pánico salir. ¿Por qué? ¿Qué opinan usted del estado de excepción? El estado de excepción debería de darse y siempre mantenerse, no por un tiempo limitado, que por dos meses, siempre de aquí para adelante, con esto es lo que está pasando, debería de ver el estado de excepción ya permanentemente. ¿Los resultados, cómo los está viendo en vista de lo que ha ocurrido? ¿A pocas cuadras de su casa? Así, a pocas cuadras de mi casa, a dos cuadras no me estábamos hablando, a dos cuadras y media, nada más, porque yo vi una 37 y Rosendo Abilés y esta es la 34. ¿34? Sí. Ok, comisionero, no le robamos más tiempo, sabemos que se dirige a su lugar de trabajo, muchísimas gracias, buenos días. Reiteramos, 34 y Rosendo Abilés donde sicarios terminan con la vida de dos sujetos a bordo de un vehículo negro aquí en esta esquina. Paran la marcha y ahí es donde no podían circular más en vista de la gran cantidad de bala. Imagínense, mire, va un sujeto que más se asusta al menos ver dos personas a bordo de las motos, es lo que nos dicen personas que se asoman desde sus ventanas, dicen, ya ven, personas en moto desde muy temprano en la mañana, el susto, el temor, ¿verdad? Porque de una u otra forma saber que tienen que salir a su lugar de trabajo les da miedo, sienten el temor al menos salir de sus inmuebles. es lo que podemos al menos a esta hora de la mañana darles a conocer, vamos a ver si tomamos contacto con otros vecinos quienes están despertando para de esta manera conocer la situación en esta zona muy populosa del suburbio de Guayaquil. 34 y Rosendo Viles. Gracias compañero, bueno, históricamente se ha conocido que esas calles desde la 35 pasando por la 38 hasta la 40 es candela. Es un sector muy peligroso en Guayaquil, a la sazón se ha suscitado ahí un sicariato para imponer más la alarma sobre lo que sucede en el punto. tengo entendido que este lugar es adentro de la jurisdicción del estado de excepción. Parroquia Jimena, parroquia Jimena para ser precisos de aquí creo que vale la pena el análisis porque si nos ponemos a contar a contabilizar los hechos violentos que se han citado durante este feriado desde que se decretó el estado de excepción y el toque de queda en estas dos parroquias aquí en la ciudad de Guayaquil varios de esos hechos han ocurrido inclusive fuera del toque de queda en la mañana y en la tarde entonces ¿de qué estamos hablando? si, se declara se declara un toque de queda se decreta un toque de queda ok, perfecto ¿por las siguientes horas qué hacemos entonces? porque igual ocurre la que no descansa está permanentemente actuando buscando las formas para hacer lo suyo en todo caso un hecho más de sangre una circunstancia que sencillamente hace es alargar la lista de las personas muertas en manos del sicariazo yo creo que tanto ya debemos de en verdad proyectarnos a trabajar ¿no? en el hecho que ha suscitado lo que conlleva el proceso de investigación sino en el antes es decir ir a buscarlos dónde se esconden dónde actúan para llevárselo porque sabemos que dentro de su actividad aunque no esté en ese momento en eso están planificando alguna muerte así que eso señores es lo que toca y después la autoridad el policial logrará comprobar en base a lo que recabe con la policía nacional la estrategia el mapa que permite decir este tipo es un sicario y estaba preparando otra muerte más si no no funciona si no no vamos a seguir contando de muertes y no hay pues la labor preventiva de la acción que ataje el cometimiento del delito son las 6 y 7 de la mañana y le contamos también que ciudadanos denuncian que la inseguridad en las calles de Guayaquil no se debe solo a la falta de acciones aparte de la policía sino también que van debiendo otras instituciones en temas de justicia también de tránsito y demás los expertos dicen que se necesitan planes integrales para cambiar la crítica situación de la ciudad que la violencia e inseguridad parece no tener control en Guayaquil es cada vez más evidente lo que ha llevado incluso a que se declara un estado de excepción el segundo en menos de un año crímenes ocurren a cada momento estaba sentada y me pusieron el arma me robaron el celular es un bandero operado y la policía no tiene conocimiento pero no hace nada la ciudadanía siente que los entes llamados a velar por la seguridad quedan debiendo días atrás el ministro del interior Patricio Carrillo señaló que la policía está desbordada y muchos en las calles comparten pues indican que hay otras instituciones que también quedan debiendo en Guayaquil por ejemplo la regulación control y seguridad vial son obligaciones de la ATM sin embargo los controles no son 100% efectivos pese a una ordenanza vigente en muchas ocasiones se ven por las noches a dos hombres en moto precisamente por la noche muchos sienten falta de agentes de tránsito y también en moto se movilizan muchos de los criminales que ejecutan muertes violentas la mayoría de los crímenes se cometen en moto cuando andan dos individuos en una moto es fácil que anden cometiendo algún desastre por su parte una de las competencias que tiene la agencia nacional de tránsito ANT es la emisión de placas algo que también falta en Guayaquil son centenares los vehículos que se observan día a día circular sin placa situación que también es aprovechada por los criminales se suben y se bajan ahí en el redondel hay un carro ahí siempre esperándolo un carro gris siempre sin plata y sectores oscuros claro esa es otra realidad en Guayaquil luminarias dañadas o que los cables han sido robados por chamberos la corporación nacional de electricidad CNEL tiene competencia del alumbrado público pero los problemas se siguen reportando lugares oscuros dan paso en seguridad por supuesto el delincuente está esperando la hora para salir si uno sale mirando a todos lados ni hablar de la función judicial tan cuestionada en los últimos días por decisiones que han dejado en libertad a más de un detenido cuando la policía los detiene los jueces los sueltan es la frase en las calles para el ex intendente del Guayas Juan Manuel Bermúdez lo que se evidencia con esto es un divorcio entre instituciones y la falta de un plan estratégico que ayuda a combatir el crítico escenario actual en Guayaquil no es solo que usted meta policía meta camioneta meta personal no usted tiene que tener un plan para poder combatir la delincuencia lo que tienen que hacer es conversar coordinar definitivamente falta coordinación Bermúdez señala que por el nivel de inseguridad que ya se vive cabría tomar en cuenta incluso el apoyo de expertos internacionales de ciudades donde planes para la seguridad hayan sido efectivos contraten un colombiano contraten un norteamericano contraten un europeo que han tenido éxito en el asunto del combate a la delincuencia algo si deja claro Bermúdez las acciones deben tomarse ya eso teníamos que hacerlo ayer o sea ya ahorita estamos muy tarde pero hay que hacerlo se sigue yendo de las manos con una policía que no da basto y otros entes que también quedan debiendo se entiende el porqué de la ola de violencia ¿se puede hacer algo aún para cambiar esta realidad? es lo que se espera en Guayaquil Luis Alfredo Zúñiga 24 horas muy bien planteado el reportaje de nuestro compañero nos da las aristas de nuestra realidad pero yo creo que en verdad debemos de dejar orgullos y posiciones altivas orgullosas soberbias para rebuscar dentro de lo bueno que hemos hecho en el historial criminalístico de nuestra ciudad y rescatar de eso lo mejor el plan de pago por recompensa funciona yo iría un paso más allá señores policías a ustedes les vamos a pagar a ustedes nos vamos a compensar no que sí que no es convencional porque se prostituye la policía el objetivo es uno llegar a los líderes de las bandas que nos están desangrando a los policías generar un plan de recompensa a los policías miren se los juro porque ya pasó ya pasó y no necesariamente en el momento del delito porque es fácil entender que quien mató hace dos años sigue siendo en una actividad vigente el matar pues el cobrar pues eso por ejemplo vale un plan de recompensa y aquí está la lista ustedes encargan aquellos que tienen pendientes con las ofertas que son los mismos que están dando la vuelta recuperen los señores y se gana su billete o sea el coronel el capitán el general el cabo lo que sea y ahí vamos poco a poco encasillando encadenando los eslabones de un verdadero plan que nos permita por lo menos tener un resultado que a la comunidad le tranquilice le dé la certeza de que se está haciendo algo pero con esto de que están en las calles la movilización camina ¿qué consigue? ok una buena idea una idea interesante pero por otro lado también vemos desde lo más típico que eso creo yo es el meollo del tema de los Alfredo desde lo más básico y lo más mundano como el hecho de circular sin placa porque sencillamente te dio la gana de quitarle la placa y no hay tampoco un control que efectivamente te diga ¿sabes qué? estás haciendo mal está en tu multa está en la extensión y se lleva en tu carro con una atención que es parte del procedimiento son cosas tan básicas y en eso tan básico estamos fallando ¿cómo no vamos a fallar en lo más importante que es el tema también de los sicariatos y las muertes violentas? tienen que hacer un listado e ir tachando uno por uno pero te insisto Esteban el plan de pago de recompensas por las cabezas de los delincuentes funcionó ¿qué pasó? lo que tenía que pasar es porque nos llenamos de prejuicios y limitaciones que a la larga descubrieron que quienes efectivamente cobraban eran los familiares los vecinos los primos de los policías porque es que ellos son pues los que están en el terreno los que andan en todo pues los que saben las conexiones lo que tienen los puentes entonces ya si inseremos esto vamos con este plan para los policías y verán verán que los conseguimos a toditos a toditos señores ya pongámonos las pilas vamos a una pausa pero ¿qué es lo que tendremos al volver? si pongamos atención nos contaremos que moradores de Limonal denuncian que los robos en la zona son a diario piden por supuesto mayor control policial además cámara de seguridad capta el robo a una mujer que caminaba junto a sus hijos y un muchachito de ellos bien valiente se le paró al... ¿qué hubiera pasado si es que ese sujeto no, no, no si estaba armado o no pero se le ocurre disparar porque sabemos que ellos no respetan absolutamente nada no ha sido una completa desgracia y traje hay que hablar con los niños hay que hablar con los niños acerca de una circunstancia como esta que ya sabemos puede ser posible en cualquier momento y en cualquier lugar seguimos a las 6 y 18 de la mañana para contarles que dos explosiones se registraron a madrugada desde el lunes en Guayaquil en el sector de Villa Bonita una vivienda y un vehículo resultaron afectados para saber específicamente qué fue lo que sucedió ahí o cuáles son las suposiciones más cercanas a la realidad vamos a contactarnos con nuestra compañera Vanessa Robles que ya está en el lugar recabando la información hola Vanessa muy buenos días ¿cómo estás? Antonio, Antonio, Valer y amigos televidentes 6 de la mañana con 18 minutos y si imagínate por si fuera poco en medio de un estado de excepción en que se están intensificando según las autoridades las estrategias para hacerle frente a la ola de criminalidad y ataques que se registran ya no son solo los coches bombas que explotan en los exteriores de la penitenciaría sino ahora van directamente a las viviendas acá estamos en el sector de Villa Bonita en el sector como de Milote resulta que sujetos no identificados de acuerdo a versiones de la policía llegaron en este Aveo Emotion color negro hasta uno de los domicilios de aquí salió un artefacto explosivo según nos comenta la policía habría sido un taco de dinamita lo lanzaron a un domicilio y esto pues generó afectaciones en la fachada de la vivienda el segundo que iban a lanzar al parecer hubo un problema se les quedó atascado y les explota dentro del vehículo dejándolo así como ustedes lo ven reducido a pedazos todo el tablero destrozado el parabrisas sin quedarse también hecho pedazos los asientos quedan restos de estas partes del vehículo porque el segundo explosivo pues detonó en el interior del automotor como se pueden dar cuenta los vidrios también de las ventanas quedaron en pedacitos retrovisor ya ni hay la policía tuvo que remolcar este vehículo acá para luego de la custodia respectiva hacer todos los trámites para ingresarlos a los patios de la policía judicial también ya están investigando si se trataría de un vehículo robado o no pero lo que nos han comentado es que estos sujetos llegaron hasta este domicilio en el domicilio habían personas pero al momento de que llegó la policía ya habían desocupado el inmueble de la misma forma que los ocupantes del automotor también escaparon nos comenta la policía que no resultaron afectados los señores que iban aquí en el auto lo cierto es que cuando les explotó el segundo taco de dinamita dentro del automotor emprendieron la huida y el vehículo quedó así prácticamente tirado al pie de la vivienda que cada uno si está este este automotor estamos al pie del UPC de en el sector de Villa Bonita conocido como Milote al norte de Guayaquil y este es otro de los ataques que se registraron la madrugada de este de este lunes la medianoche entre domingo y lunes la calma se escapó de este sector porque los habitantes empezaron a salir a escuchar tremenda explosión nos comentan algunos tomaron fotos otros se subieron a redes sociales pero lo cierto es que nos dicen no pueden ni siquiera dormir tranquilos porque ya no saben en qué momento va a llegar un coche bomba va a llegar un vehículo con artefactos explosivos a lanzarla si se trataría de algún tipo de retaliación de venganza eso ya lo está investigando la policía lo cierto es que por el momento no se han registrado heridos en este ataque ni pérdidas mortales como tal no obstante la investigación continúa y se abre este nuevo este nuevo caso con ataques con artefactos explosivos nuevamente reiteramos un domicilio y un vehículo como ustedes lo pueden ver quedó prácticamente afectado por dos explosiones con artefactos explosivos que se registró en Villa Bonita en el sector de Milote esto ocurrió a la medianoche de lunes prácticamente es lo que les podemos contar a esta hora de la mañana amigos y con la prueba de cómo quedó el vehículo prácticamente destrozado si es que el segundo taco de dinamita no se les hubiera quedado acá adentro nos dice la policía pues la afectación en la vivienda hubiera sido peor vamos a trasladarnos ahora hasta la vivienda para que también puedan ver ya vieron cómo quedó el carro hecho pedacitos en nuestro próximo enlace les vamos a mostrar cómo quedó la fachada de la vivienda son las 6 de la mañana con 22 minutos estamos en Villabonita ustedes tienen más en estudio buenos días muchas gracias Vanessa bueno pues señores las nuevas formas del delito nos llevan nos invitan a pensar que estamos ya en otra fase del actual delictivo eso es terrorismo terrorismo ya propiamente dicho hay que decir las cosas como son no tener límites clasificarlas para poder identificarlas bien ya es el segundo caso de un hecho tan desastroso como este esperemos que se haga lo que tenga que ser para pararnos para que no haya una tercera o cuarta historia que sería terrible para nuestro ánimo social son las 6 y 23 de la mañana seguimos con más información si gracias Luis y les contamos que individuos a bordo de un vehículo y motocicletas acabaron con la vida de tres ciclistas en el recinto La Puntilla esta en la troncal provincia de Cañal las víctimas tenían antecedentes penales y recientemente habían salido de prisión ellos pertenecían a una de las dos bandas que se disfrutan la venta de sustancias ilícitas de droga en la troncal además que dos de ellos eran hermanas la troncal suma hasta el momento un total de 27 muertes violentas en lo que va adelante Ahora les contamos cuando son las 6 y 24 de la mañana que una mujer fue asaltada por dos delincuentes que se movilizaban en moto en el sector de Limonato Sí, la ciudadanía afirma que se sienten inseguros por eso que otros dos ocurren a diario en cada momento uno de los niños que acompañaba a la señora reaccionó abruptamente pero gracias a Dios gracias a Dios no pasó mayor La gente en el Limonato afirma que la situación se está poniendo más difícil pues ni siquiera se puede ir con tranquilidad al trabajo que ya son interceptados por los delincuentes en moto en cada manzana y calle merodean para atacar a su víctima eso fue lo que pasó con esta señorita quien labora como enfermera salía de su vivienda y al percatarse de los pillos no le quedó otra que correr Sí, fue cuando se le cayó así el teléfono a ella se le cayó el teléfono a los malandros se le cayó bueno, se le llaman malandros a las personas que roban en ese sitio donde está el carro ahí fue donde ella le soltó el teléfono los vecinos como la señora salieron y ayudarla pues según los vecinos ya van dos casos de robos de pillos en moto en estos días la policía no se sabe nada y se sienten más inseguros son unos manes de una moto roja con negro y a la doctora de acá atrás otra vez la robaron pues a la doctora y se fueron un amigo del billar también le habían robado y eso que él se había metido a la casa eso también hay un video y acá en el sector del limonal junto a la autopista Narcisa de Jesús piden también ser considerados con los operativos y patrullajes por parte de la policía nacional tiene que ser toda la ciudad de Guayaquil porque todos somos estamos como se dice este expuestos al peligro usted está aquí una hora 40 minutos dos horas absolutamente no pasa ningún miembro del orden la ciudadanía dice que pesa el estado de excepción y el delincuente hace de las uñas el limonal se está poniendo peligroso que ya no pueden salir de sus viviendas Alex Vargas 24 horas bueno ahora si les vamos a mostrar el video del muchacho que se enfrenta al delincuente pero gracias a Dios estaba armado gracias porque no dudo de que el día se acaba y le hubiese dado al chico en todo caso es un asunto en el que deben hablar los padres con los niños ¿no? ¿qué toca? les hace frío más pateado como popularmente dicen porque la diferencia puede ser una mano en la cabeza ¿dónde fue esto? ¿dónde fue esto? pues en las calles Quisquiz y José Mascote vamos a ver exactamente esas imágenes a dos cuadras de un IPC ¿no? a dos cuadras de un IPC fue en las calles Quisquiz y José Mascote donde una mujer mientras caminaba con sus dos hijos fue atacada por delincuentes quienes la amenazaron con arma y luego le arrancharon el teléfono celular todo fue en segundos la ciudadanía en este sector céntrico de Guayaquil dice que no pueden estar tranquilos los robos son frecuentes en el vecindario quienes vieron el video se sienten impotentes porque los pillos en moto saben por dónde fugar luego de robar la humilde mujer se asustó y al intentar retroceder no le quedó de otra que entregar el teléfono su hijo intentó defenderla y ella rápido lo apartó porque los delincuentes estaban armados tremendo susto evidenciado donde transitan muchos carros y personas van de un lugar a otro o inseguros que ven de lejos pero prefieren no meterse Alex Vargas 24 horas Dios mío santo ¿y tenía un arma? sí, tenía un arma pensé que lo que tenía en la mano era solamente celular pero no afortunadamente no se le nubló la mente a ese tipo y no disparó porque sabemos que a estos sujetos nada les importa si es un niño si es un anciano si es una persona adulta no les interesa no les interesa pero vamos también claro no es como retar al niño porque es una reacción lógica defender a la madre el problema este se estaba arriesgando a que si usted te coge el disparo pero el problema no es ese el problema es el hecho como tal el robo que ni siquiera puedes salir con tus hijos a comprar si sea un helado a la esquina dos en una moto no están prohibidos eso no debería encender las alarmas de la de la autoridad que está dando las vueltas por la ciudad no hay patrulleros pero ahí regresamos al reportaje de nuestro compañero Alejandro Prado Zúñiga como vemos que también todas las discusiones que están adicionalmente a la policía nacional también están fallando porque no están controlando porque primero no pueden ir en el parterre dos no me fijes si la moto tenía o no placa entonces imagínate bueno si tiene placa hay que ver si también es la original o es una placa adulterada pero son cosas que también la autoridad tiene que controlar pero como vemos no pasa y eso es lo que usted decía a ver cuál es la misma perfecta bueno en todos casos la lección de esto es esta hablen con sus muchachos sobre los riesgos de la calle y inculquenles cómo actuar enfrentarse a un delincuente armado es un arma de doble estilo que en la mayoría de los casos aquí en nuestra ciudad deja un lamentable hecho que destroza hogares así que este hablar con los muchachos de eso en la zona de mesa a conversar sobre reacciones posibilidades de reacciones frente a lo que en algún momento de sus vidas se van a encontrar con el delito en las calles son exactamente las 6 y 29 de la mañana nos vamos a una pausa pero tenemos más cuando volvamos esto lo ofrecemos si les contaremos que tres miembros de las fuerzas armadas se encuentran en un estado crítico luego de que un conductual en estado de embriaguez chocara el vehículo en el que se movilizaban hay que recalcar que esto fue dentro del estado de sesión dentro de un procede pero que a la ciudadanía o a ciertos ciudadanos no les interesa bueno pero en todo caso ya se le arruinó la vida ya se le arruinó la vida de esos además una vivienda se incendió en el sur de la ciudad una mujer acusa a su ex conviviente de lo ocurrido con las bajas pasiones señores las bajas pasiones son las 6 de la mañana con 31 minutos seguimos con más hasta 24 horas y les contamos que dos incendios se registraron en la pradera 2 y 3 en el sur de Guayaquil una mujer acusó directamente a su ex conviviente de haber incendiado la vivienda mientras todos dormían en horas de la madrugada en la manzana de 16 de la pradera 2 quien más alarmó al grito de incendio en la villa 5 se está incendiando esta casa yo voy a los bomberos los moradores estaban desconcertados porque no sabían de los dueños de casa hasta la llegada de los bomberos muchos veían la manera de lanzar agua al momento solo sabían que la dueña del inmueble estaba de viaje como comenzó ya ya no comenzó el día viento para afuera ahí sí desconozco si sean celos sea algo en cuestión de familia nosotros estábamos dormidas y escuchamos la explosión y de ahí salimos y de ahí ya vimos la llamarada fue lo único que vimos pero de ahí no vimos salir a nadie así mismo en la madrugada a pocas cuadras de este mismo sector precisamente en la manzana de 107 de la pradera 3 un sujeto se metió a este inmueble a incendiarlo según la afectada sería su ex conviviente quien bloqueado por los celos incendió todo si va a seguir molestando no quiero que amedrete la vida de mis hijos ni la mía entonces por eso yo pido ayuda para que no se vuelva a aparecer más la vecindad estaba alarmada todos preguntaban por los niños nadie sabía que la madre los había llevado a una fiesta eso fue que dio tiempo al sujeto a quemar todo a lo que yo ya veo humo yo comencé a gritar dije incendio 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 y ahí todos los vecinos los moradores comenzaron no había nadie en la casa no, no había nadie aquí en la casa porque eso siempre lo ha amenazado y hacerle daño a la chica porque siempre ha venido aquí a golpear a quebrarle los vidrios a romperle las puertas y todas esas cosas de celo parece que él es muy celoso según las imágenes de una cámara de seguridad de un inmueble luego de causar el incendio el responsable se dio a la fuga ahora la humilde mujer de 29 años quien tiene 3 hijos espera recibir ayuda porque muchas de sus pertenencias se quemaron Alex Vargas 24 horas escuche bien 3 miembros de las fuerzas armadas continúan en estado crítico luego del que vehículo en el que se transportaban fuera impactado por un hombre que conducía en aparente estado de miagüez el sujeto fue puesto a órdenes a las autoridades mientras los demás militares fueron dados de él dentro de este estado de excepción decretado en Esmeraldas Maraví y Guayas puesto en marcha desde las 0 horas del sábado y los operativos de control de armas en distintos puntos en Guayaquil 16 de los 9 mil uniformados que se indicaron estareando en esas acciones fueron impactados la madrugada de ese domingo las imágenes muestran como el vehículo militar se volcó luego de que un conductor aparentemente en estado de embriaguez los chocara en horas de la madrugada 5 de la mañana para ser exactos en el centro de Guayaquil ya más de 24 horas después de este hecho en donde el causante fue puesto a órdenes de las autoridades tres miembros de las fuerzas armadas se encuentran en estado crítico uno de ellos está en coma inducido por un trauma cráneo encefálico él se encuentra en una clínica privada un segundo gendarme cuenta con una lesión en su columna y el tercero posee un trauma cráneo encefálico los otros 13 militares ya fueron dados de alta en las últimas horas luego de la evaluación respectiva por los golpes que recibieron durante el incidente ahora se espera su recuperación mientras continúan las dudas en torno a este que le queda en parroquias y estado de excepción cuyo objetivo fue el disminuir el índice delictivo pero como vemos algunos ciudadanos parecen no importar Valerick Villalba a 24 horas seguimos a las 6 y 35 de la mañana para enlazarnos nuevamente con Vanessa Robles quien tiene más información sobre las 12 personas realizadas esta madrugada en el sector de Villa Bonito en Guayaquil si efectivamente ella primero nos estaba mostrando como quedó el auto ya vimos las dimensiones justamente de este ataque y ahora vamos a ver dentro de lo que ella nos indicaba la fachada también de la vivienda así que por favor Vanessa escuchamos amigos buenos días 6 de la mañana con 36 minutos y si les sorprendió verles saben cómo estaba el carro miren cómo está la casa a la que esta media noche madrugada de lunes casi finalizando domingo llegó un vehículo con sujetos no identificados desde donde lanzaron un artefacto explosivo según la policía se trataría de una dinamita pero así así quedó la casa que prácticamente destrozaba toda la fachada el segundo piso pues simplemente en escombros lo que quedaba del balcón lo que quedaba de las barandas vemos que es una casa que tiene bastante refuerzo en seguridad tiene cercado eléctrico en los alrededores sin embargo nada de esto fue impedimento para que venga y se produzca este ataque acá los residuos de los vidrios quedan todavía sobre la calzada como tal ustedes pueden ver parte de las paredes y el techo destrozado tirado en el piso ahora mismo hay una patrulla de la policía para dar custodia a este domicilio así como también el vehículo estaba con el pie de la UPC de acá de Villabonita para en las próximas horas ser trasladado hasta los patios de la PJ pues acá se está dando protección por las próximas horas nos comentan a este domicilio cuando ocurrió este ataque este nuevo atentado dentro del domicilio nos comentan extraoficialmente que había una señora sin embargo hasta el momento la policía no quiere referirse al tema delante de cámaras solo nos han comentado que están investigando si es que se trataría de un vehículo robado si es que quizá las hipótesis que ellos manejan es que se trata de algún tipo de venganza de retaliación si es conflicto entre bandas o grupos armados eso es algo que se está ahora mismo investigando lo que sí podemos destacar es la impresión el susto que se llevaron las personas que viven en los alrededores porque fue un estruendo que se escuchó en toda la cuadra y no es para menos si podemos apreciar ahora mismo cómo están los daños materiales son visibles son evidentes incluso acá hay hasta partes de este vehículo que ustedes mismos vieron hace un momento acá vemos como repuestos automotrices siguen tirados sobre la calzada estas son parte del vehículo también negro de donde se explotó esta dinamita recordemos que ellos llegaron en el vehículo lanzaron un explosivo y el segundo que iban a lanzar a la vivienda se les enreda tienen ahí un error al accionarlo y explota dentro del automotor por eso es que el automotor también se redujo prácticamente a pedacitos a escombros porque hubo este error en el accionar de la manipulación en estos artefactos explosivos y no lo lanzan a la vivienda sino que se escuche pues explota dentro del propio vehículo y así así amaneció Villa Bonita con un nuevo ataque en este sector al noroeste de Guayaquil hablamos que estamos en un toque de queda que estamos en un espacio en el que se están implementando las estrategias de seguridad para brindar protección y hacerle frente a la delincuencia a esos grupos armados sin embargo somos testigos de que los asesinatos no cesan somos pues espectadores de estos nuevos ataques que lamentablemente no es el primero ya veíamos lo que ocurría en los exteriores de la penitenciaría ahora en los domicilios que llegan vehículos a atacar con artefactos explosivos a las viviendas eso es lo que ocurrió en Villa Bonita en el sector de Milote al noroeste de Guayaquil las investigaciones continúan pero las advertencias sobre todo de los ciudadanos que ya no se sienten seguros en ningún lado es lo que impera en torno a este nuevo hecho que ocurre en Guayaquil esa es la información que se genera a esta hora son las 6 de la mañana con 40 minutos Valery Luis Antonio ustedes sin más en estudios buenos días gracias Vanessa insiste en la necesidad Valery de que se monten los precedentes necesarios ya este es el segundo caso que escuchamos de un modo soprano y muy violento que acuérdense marcó una generación en países como Colombia para la desgracia del terror toda la inteligencia y toda la capacidad de nuestra policía investigadora para hablar con esta gente para meter los presos y sentar los precedentes que necesitamos para que los demás sepan que hasta ahí no pueden llegar que ya más allá no pueden ir eso es indispensable súper necesario si no este se vea un modo desoperable un mecanismo de venganza de retaliación de ajuste de cuentas permanente y viviremos en un permanente estado de terror es lo que menos necesitamos para poder reactivarnos y salir adelante como aspiramos exactamente es lo que más estamos viendo en estas últimas semanas en estos últimos meses también no solamente bueno hablando de autos que han explotado producto de la dinamita que se la pose y luego también los tacos de dinamita que se ponen en la calle a manera también de mensajes para que a lo mejor retrocedan estas bandas y piensen dos y tres veces pero estamos normalizando también ese tema entonces a las autoridades hay mucha tensión con el tema de los explosivos y quiénes son los que manejan todo esto de aquí de dónde lo sacan cómo lo consiguen a quién se lo compran todo esto hay que ir averiguando por qué no puede ser posible de qué mañana cuántos ataques nos vamos a tener que contar todos delitos importantes investigar y dar con los responsables pero este es prioridad para la seguridad y la tranquilidad ciudadana con las seis y cuarenta y dos de la mañana vamos a contarles a ver que dos personas fueron asesinadas con varios disparos en las calles tres y cuatro y tres y cuatro y dos milés sí, hacemos contacto nuevamente con Alex Vargas si está en ese punto para que nos continúe ampliando la información Alex, adelante qué tal, seis con cuarenta y dos minutos a esta hora de la mañana muchos de los habitantes de este populoso sector mire, ya están abriendo sus negocios las personas ya están saliendo de sus domicilios para por supuesto dirigirse a su lugar de trabajo muy temprano en la mañana muchos al menos dicen no quieren hablar saben que la situación está muy terrible dicen esto pertenece por supuesto a la parroquia febre de escorderos ¿cómo es así con la situación donde en estado de excepción se ha considerado puntos donde deben designar o asignar que sea toque de queda pero aquí con lo que ha ocurrido dicen ¿por qué esta zona donde se ha dado este hecho de sangre no puedan las autoridades también considerar la que debe darse el estado de excepción también al menos el toque de queda 34 y Rosendo Avilés saben que las primeras investigaciones sabemos que los hombres habrían sido citados al sector por algunos amigos pero al llegar al sitio dos sicarios que estaban esperándolos accionaron sus armas de fuego y los acribillaron luego huyeron en la motocicleta son identificados los fallecidos como Javier Jaime Javier Delgado Cedeño de 32 años quien conducía el carro negro en el que fueron baleados y Raúl Alberto Maicinchi Santana de 51 quien iba como copiloto al parecer se trataría de una retaliación entre bandas narco delictivas que operan en la zona de estas calles de la 34 y Rosendo Avilés suburbio de Guayaquil donde bueno ahí hay cámaras de seguridad en todas las esquinas y nuestro compañero de ahí son chocos miren ustedes eso por supuesto ya está haciendo el barrido por parte de la policía nacional y aún está el patrullaje en vista de la situación personal del grupo de operaciones motorizadas están haciendo las respectivas redadas ya que esto ocurrió la noche de ayer donde muchas personas al menos en el movimiento que se daba los sicarios quienes estaban ya prácticamente dentro de lo que se menciona esperándolos porque era la cita en este punto en toda esta esquina para encender sus armas de fuego y asesinar a estas dos personas reiteramos identificadas como Jaime Javier Delgado Cedeño de 32 años quien era el conductor y el copiloto Raúl Alberto Maixinchi Santana de 51 sangre y situación terrible que ha dejado alarmada la comunidad piden por favor que este sector de la parroquia febre jorderos también esté considerado dentro de los operativos y por supuesto el saber de que el estado de excepción el toque de queda se dé en este sector muy populoso del suburbio de Guayaquil dos fallecidos sicarios que al parecer ya tenían la designa de esperarnos para terminar con la vida de estos dos ciudadanos que estaban a bordo de este vehículo negro compañeros gracias Alex por la información que nos has entregado de gran connotación porque se trata sencillamente valide de una persecución con interceptación en un punto que está custodiado por la emergencia o sea la osadía no tiene límites y creo señores estoy convencido de que la respuesta a la misma debe estar a la altura o ser proporcional ya basta por Dios ya basta hemos guardado las formas pero ante este monstruo de siete cabezas que nos arrincona tenemos ya que reaccionar el que es golpeado en algún momento reacciona ¿verdad? con lo que haya porque tiene que salvar la vida bueno pues ya llegó el momento ¿cuántas muertes más? ¿cuántas desgracias más tenemos que vivir? ¿cuántas desgracias más debemos de respirar y expirar y que nos impide hacer nuestras actividades con tranquilidad? ya basta por favor vamos con todo con todo señores son las 6 de la mañana con 46 minutos pasamos ahora a revisar otros temas porque expertos en ciudadanos señalan que aún existe una gran brecha de cristal en Ecuador esa es otra realidad nacionante de nuestra sociedad los usuarios han denunciado que portales informáticos de entidades públicas tardan en dar turnos o en su caso colapsan lo vivimos masivamente con el tema de la CBC bombos y platillos y a la hora de la hora se cayó el sistema ahora también vamos con el FRI con el registro civil y así vamos sumando más plataformas un estudio ubica a Ecuador en el puesto 10 de 12 países de la región con menor porcentaje de digitalización del servicio a alguien no le quedó claro de que el tema de la digitalización es de constante inversión de constante innovación no es que ya está ahí el plan nos vemos después en el año no hay que andar ahí y ahí dándole la vuelta desde el gobierno se ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que se busca es la digitalización del país y que esta ayudará a la reactivación y generación de empleo pero que tan cerca está el Ecuador realmente de aquello un estudio del banco de desarrollo de América Latina CAF ubica a Ecuador en el puesto 10 de 12 países de la región con menor porcentaje de digitalización en servicios y hogares y cuando revisamos los casos por separado esto cobra sentido no hace falta ir muy atrás basta recordar las largas filas que se han formado en los exteriores del registro civil pues los usuarios entre otros problemas denuncian que no pueden siquiera generar un turno en la página web hay 360 mil cédulas y pasaportes reempresados no me permite la página generar un turno a mi claro sin gracia y todo pero no me dieron el cupo un amigo quiso sacar la cédula y no pudo no pudo se le cayó la plataforma y sacar o renovar licencias es otro calvario la ANT ya ha señalado que a causa de un ataque informático y varios problemas en la programación del sistema obtener un turno tarda meses y hay más de 135 mil turnos pendientes el tiempo de espera en algunos casos es sorprendente el 2 de diciembre a las 8 y media de la mañana y el acceso a la educación superior también ha presentado problemas el portal web para rendir el examen transformar que es un requisito para acceder a la universidad colapsó el primer día de aplicación gran contrariedad cuando se cayó la plataforma del Cenecit para poder ingresar vine por gusto para no dar la prueba entonces tampoco el año pasado fue lo mismo esto muestra la brecha que aún existe en cuanto a digitalización en Ecuador muy distante del discurso de autoridades expertos señalan que parte de los problemas es una falta de planificación previa a poner en marcha un portal web es evidente que existe una congestión en este momento de servicios no está necesariamente preparada la infraestructura para soportar esa cantidad de usuarios hay que tener cierto nivel de anticipación al peor de los escenarios con esto coincide Diana Minda ingeniera en telecomunicaciones en Ecuador como muchos países se ha visto forzado a digitalizarse debido a la pandemia esto provocó que todos estos intentos de crear portales web para ofrecer servicios públicos sea bastante imprevisto no existe una arquitectura realmente para el despliegue de los servicios vía online ¿y qué pasa con la ciberseguridad? varios fueron los casos de hackeo el año anterior a CNT ART incluso al Ministerio de Salud la última cifra señala que Ecuador tiene un índice de apenas 25 puntos sobre 100 en ciberseguridad por lo que casos como los ya ocurridos se pueden repetir necesitamos también un sistema de seguridad en los equipos una buena política de ciberseguridad expertos y usuarios señalan que aún falta mucho camino para hablar de digitalización en Ecuador y que se necesita dicen fronteras más pequeñas velocidad en comunicación trabajar con más rapidez para llegar a un objetivo mucho más claro por lo que exigen mayor celeridad de las autoridades Luis Alfredo Zúñiga 24 horas ¿cómo van a creer? lógico que a una persona que busca sacar su licencia en ese caso le dicen que tiene las citas para el mes de diciembre y apenas estamos entrando a mayo ¿qué pasa? una burla yo me sentiría burlada Luis Antonio o sea hay que ver qué pasa con esas plataformas o sea qué es lo que los está frenando o también ya que pasa en la institución ¿por qué no se dan más turnos? que es lo que pasa también con el registro civil que sabemos que ya está declarado en emergencia porque no hay material para poder hacer esas cédulas de identidad entonces digan pasa esto, esto y esto y por lo tanto no podemos dar más turnos para saber qué es lo que se tiene que hacer y qué se tiene que reformar pero mientras tanto somos burlados yo estoy seguro vale que se trata de la poca discapacidad de actualización que tienen las mismas plataformas informáticas de cada una de esas instituciones sencillamente porque este no es un asunto prioritario estoy seguro que si nos vamos a revisar están esos sistemas de hace 15 16 años y la tecnología avanza por cada vez seis meses tenemos nuevos modelos de celulares ahora imagínate todas unas plataformas y es prioritario y es prioritario ¿por qué? porque llegas a salir con tu licencia caducada con tu cédula caducada por lo menos con el tema de licencia vas con culpa así es o sea es un asunto en el que hay que invertir en el que hay que andar pendiente detrás no podemos desactualizarnos para que yo pase lo que estamos sufriendo son las 6.51 de la mañana momento